¡Vamos, vamos! Udo 1, al habla Zeus. Dirigíos a las siguientes coordenadas y esperad órdenes. ¡Vamos, hombre! ¡Sigue con lo que estabas haciendo! ¡Contacto marcado! El hermano del operativo entrenaba grupos guerrilleros en este campamento. Encontradlo y liquidadlo. ¡Cubridme! ¡Te daré la alarma! ¡Cubridme! ¡Intrusos en la zona! ¡Permaneced alerta! ¡Disparad a todo lo que se mueva! ¡Arrilla en el área! Ya saben que estáis en la zona. Permaneced agachados. ¡Costil detectado! ¿Cerrada? Las llaves estarán por alguna parte. No puede haberse encerrado con el único juego. Creo que son todos. Sigamos todo a rajatabla. No la caguemos más, gente. Me han herido y estoy sangrando mucho. ¡Oh, joder! ¡La misión se ha torpido! ¡Todos alerta, escuadra! ¡Aplicando barro! ¡El contacto usa camuflaje avanzado! Joder Una de ellas tiene que abrir Probadlas todas Cuando oigáis el click preparaos Que haya entrado ¡Ayudadme! ¡Esto no me escapo! ¡Ayúdenme! ¡Ajúdenme en la escuadra! ¡Ceñíos a la misión! Creí que no lo conseguiría No hay de qué Detecto una baja ¡Ánimo voodoo! ¡Ajúdenme en la escuadra!